Pidate, hermanos, con esto termino. Nos vienen tiempos muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, muy difíciles, en menos de un año, donde aquí cada uno se va a tener que retratar. Ha empezado algo terrible, muy terrible, que es el sínodo de la sinodalidad. Es terrible las consecuencias de ese sínodo. Y aquí cada uno se va a tener que retratar. Y aquí las tonterías se han acabado. Llega un momento tremendamente difícil para los cristianos, tremendamente difícil. Y yo ya me he retratado. Católico, apostólico y romano. Fiel a la doctrina de los dos mil últimos años. Y no acepto ni una sola de las ideologías de este mundo. Ni una sola. Acepto a Jesucristo, íntegramente y con todas sus partes. Con toda la herencia que nos han dejado los santos. Los santos padres, los apóstoles, los mártires y los doctores de la iglesia. Íntegramente y con todas sus partes. Y no acepto absolutamente ninguna de las ideologías. Ya sabéis a quién tenéis delante. Dentro de unos meses, vosotros vais a tener que escoger dónde estáis. Y entenderéis la humilidad de hoy. Dentro de unos meses, entenderéis la humilidad de hoy. Ya sabéis a quién tenéis delante. Yo ahora necesito saber a quién tengo delante. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe protegiendo a su iglesia. Continúe iluminándola con la luz del Espíritu. El Espíritu que la ha iluminado durante dos mil años. Que nadie venga a romper esa luz que durante dos mil años el Espíritu ha expirado a tantos y tantos y tantos santos. Que nadie venga a romperla. Amén. Amén.